¡Vamos a hacer un selfie! ¡El espejo hará cuatro fotos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza un besito! ¡Última oportunidad de ser sexy! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira la cámara! ¡Te veo genial! ¡Prepárate para firmar tu foto! ¿Te gusta tu foto? ¿Cuántas copias quieres? ¿Vamos a enviar por email esta fabulosa foto? ¡Gracias! ¡El espejito está imprimiendo tus fotos! ¡Gracias! ¡Tus fotos están enviando! ¡Gracias! ¡Tu email está en camino! ¡Tu email está en camino! ¡No! ¡Gracias! Gracias.